Renzo Martínez es el jugador del día en el torneo Intercoles Básquet. El número 7 del Colegio Ángeles se encargó de colaborar en el segundo triunfo de los querubines, en la categoría de guardas. Renzo encestó 15 de los 57 puntos totales para esta victoria. La verdad sí, todos somos muy unidos, somos una familia podría decirlo y la verdad, uno con este equipo. ¿Cuántos puntos metiste? 15. ¿Te importan los puntos o más la victoria del equipo? La verdad es un trabajo colectivo y lo que importa es la victoria. Rescata tu piel con Barmesí, la marca que te invita a practicar un juego limpio.